En el libro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, habla de una de las oraciones que hicieron historia a través de las épocas. Ana, en un momento de crisis, le clama a Dios y le dice, Oh Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y le dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Cualquier mujer cuando se casa, su mayor ilusión es poder tener el fruto de los hijos, más cuando pasa el tiempo y nada de esto acontece, trae una gran aflicción, donde las personas quedan desconcertadas, su destino como que empieza a tomar otro rumbo. Y uno de los casos que pude atender fue el de Connie. Connie, una mujer de nuestra congregación, empezó a vivir prácticamente lo mismo que estaba viviendo Ana. Después de seis años de matrimonio, no podía tener hijos. Y se hicieron toda clase de pruebas médicas, todo tipo de chequeos. Los médicos pasaron aún por exámenes vergonzosos y la explicación de los médicos fue que ellos eran el 0.02 de casos de esterilidad no explicable. Mientras Connie estaba en oración, pudo oír la voz del Señor que le decía, Si no te diera hijo, ¿me servirías? Y ella le dijo, Señor, te serviría con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Seis meses después, ella quedó embarazada. Dios le regaló un precioso hijo que lo llamó Samuel. Lo que Connie me compartía fue que después de aquella oración, cuando se levantó de sus rodillas, nunca más ella volvió a estar triste. El gozo del Señor se apoderó de su vida. Algo similar a lo que había acontecido con Ana. Nunca más, después de que ella derramó su alma ante Dios, volvió a estar triste. En circunstancias similares, la presión que se vive internamente es muy fuerte. Ana acudió al templo de Dios. Ella derramó su corazón en oración al Señor, con lágrimas, con ruego, con súplicas. Pero hizo algo más. Le ofrendó su hijo a Dios. Dios se agradó de esta oración que le concedió lo que ella le pidió. Para Ana la situación no era nada fácil porque tenía que compartir su marido con la otra mujer que él tenía, que se llamaba Penina. Y aunque su marido era muy tierno y dulce con ella, en una ocasión le dijo, no te soy mejor que diez hijos varones. Pero no comprendía que un hijo no hay quien lo reemplace. Para Ana no fue nada fácil tener que soportar el menosprecio de su rival, que continuamente usaba palabras sarcásticas para ofenderla. Mas cuando Dios le dio la victoria, Ana entonó un cántico donde expresó lo que había en el corazón del Señor. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Los hambrientos fueron saciados. La estéril ha dado a luz siete. Y la que tenía muchos hijos, languidece. Este cántico se convirtió en un himno para el pueblo de Israel, donde Penina continuamente tenía que escuchar la que tenía muchos hijos, languidece. Algo similar podemos encontrar en el Salmo del Buen Pastor. Adereza al mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Declare conmigo, Jesús, tu diestra me sostiene, tu gracia me cubre, tu palabra me alimenta y tu espíritu me guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!